Tienta decirte una locura de esas que uno se inventa cuando mira la luna y te encuentra allí con una flor tan novia y tan princesa y tan lejos pero tan cerca Tienta robarás sin luz tu beso y llevarlo a mi fiesta aunque estalle un es o una gueta Si fue guerra de amor, sabré el amor que cuesta saber que besas Tientame infinita sed por todo cuanto tienta desde ti mujer Tienta si sabes, tientame hasta de no saber Mujer que tientas, amaré Tientame cuando te vas y tu silencio colma toda la ciudad Tienta si sabes, tientame hasta de no saber Que en mis canciones van sin remedio tus tentaciones Tienes Tienes Tienta saberte tan callada En medio de la orquesta De vida enamorada a mi izquierda Curiosa tentación Esa de decir nada Y yo sentir tu voz Siéntame infinita sed Por todo cuanto tienta desde ti mujer Tienta si sabes Tientame hasta de no saber Mujer que tientas Amarés Tientame cuando te vas Y tu silencio culma toda la ciudad Tienta si sabes Tientame hasta de no saber Que en mis canciones Van sin remedio Tus tentaciones Oh, 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 oh Que en mis canciones van Van sin remedio Tus tentaciones Tientame hasta de no saber Tientame hasta de no saber